hay que mostrar a las cámaras cómo se da un beso de mujer a mujer no, después van a pensar que soy lesbiana no, van a pensar que me gustan las mujeres y a mi no me gustan las mujeres es que me encantas el día de hoy en la casa de los famosos en el podcast de Gladyshow, Aleska es la invitada y bueno, para comenzar le pregunta acerca de Clovis ella menciona que Clovis pues al inicio sí, era un tanto intenso pero poco a poco se dio cuenta que era un buen chico con lo cual lo que es, Clovis le pregunta ¿cómo crees que bese él? y Aleska menciona que se ve que es un chico el cual besa muy apasionadamente con lo cual pues Clovis le dice de igual forma a Aleska que ella se ve que también besa muy apasionadamente así que ¿por qué no demostrar un beso de mujer a mujer en estos momentos? y Aleska dice no, porque luego van a pensar que soy lesbiana y Gladys, ay es que tú me encantas y todos que, pero sí, Clovis le estaba pidiendo un beso a Aleska en ese momento, solamente que ella no quiso darle el beso posteriormente mencionaba que sí, que Clovis se ha convertido en un chico el cual ha generado mucho cariño por parte de ella ya que al inicio pues como que le daba esa de desconfiar de él ¿por qué se le acercaba tan así? directamente posteriormente le pregunta acerca de Alana menciona, a ver ¿qué tienes que decir de Alana? y Aleska menciona que Alana es una chica muy linda muy gentil, ayuda, hace la comida y todo este tema con lo cual Gladys le dice no, Aleska dinos el otro día estaba diciendo que Alana era una malcriada y de tu propia boca con lo cual Aleska menciona yo no voy a estar hablando nada de Alana porque ella es mi compañera y le pregunta lo que es, Clovis ¿es cierto que te vas a unir al cuarto tierra? y menciona, Aleska no, no me voy a unir al cuarto tierra el hecho de convivir con ustedes no significa que ya voy a pertenecer al cuarto tierra una cosa es convivir y otra cosa es ya querer un equipo me vuelva la resistencia ra, ra, ra y eso no va a suceder no sucede, yo soy tsunami team, team, mira y decir team tierra team agua y bueno ella menciona que ella si es team tsunami y que agua pues básicamente es ese team que se ha creado para evidentemente llevar a cabo que agua esté ahí en la final y le preguntan directamente a quien ven a final ella menciona que evidentemente a agua y se empiezan a reír y le preguntan pero no crees que hay una posibilidad de que alguien más pueda entrar con lo cual menciona acaso si llega a ver un sexto finalista quizás sí y Gladys dice pero si son cinco cómo va a haber un sexto y le preguntan acerca de Geraldine Bazin que es ella la nueva integrante del cuarto agua menciona es cierto que solamente la requieren para los puntos y Aleska no ella es una nueva integrante que se está pues acoplando a lo que es el cuarto y Clovis entonces es un mueble y menciona no pero Gladys le dice pero Lupillo si la utiliza solamente por los puntos y no por otra cosa es una mujer muy tranquila inteligente pacífica y cuando tiene que decir las cosas las dice por eso es que la hemos integrado al Team Tsunami me la llevo muy bien con ella y bueno como puedes ver incluso Gladys menciona que no que eso le da pues sueño porque mientras Aleska describe cómo es Geraldine Clovis le dice pues nosotros aquí sabemos que Geraldine le puso a Clovis que era un zombie pero ella es una momia por eso la consideramos que simplemente no hace nada además de esto le pregunta Clovis Aleska ¿qué le dirías a Cristina si la tuvieras aquí de frente? y menciona a Aleska no le diría nada con lo cual lo que es Clovis dice no mientas porque sabemos muy bien que tienes muchas cosas que decirle a Cristina abandonó un padre que abandona a sus hijos ¿dónde puede ser eso? pero ¿por qué no se unen al Team Tsunami Clovis? no es que y Clovis le dice Lupillo Rivera abandonó a sus hijos y un hombre no puede hacer eso con lo cual Aleska invita a Clovis a unirse al Team Tsunami y se empiezan a reír porque menciona a Aleska ¿qué tal si hay un sexto finalista? Clovis podría estar ahí tenemos los videos cuando le dijiste eres un manipulador de mierda dije que no confiaba en él pero el otro nunca lo dije y bueno de igual forma Clovis le dice a Aleska tenemos los videos donde dices que es un manipulador y ya no dije que no confiaba en él pero nunca dije que era un manipulador así que básicamente nos trae a las estrellas del show esta vez nos trae a lo que es a Geraldine y a Melanza diciéndole que bueno Aleska dice que eres aburrida y Melanza Tsunami Tsunami y de igual forma le presentan a Lupillo Rivera el cual fue un melón que directamente Maripilli estuvo diseñando y como puedes ver si el podcast estuvo entretenido y como puedes ver si se le ocurrieron muchas ideas a Clovis literal en este podcast sacó de todo ahí vemos a Lupillo Rivera y le pregunta ¿estás utilizando el equipo agua para llegar a la final? y Maripilli menciona si lo tengo de marioneta ¿estás utilizando el equipo agua para llegar a la final? si lo tengo de marioneta y bueno Aleska menciona no creo que sea eso es una convivencia grupal de todos nosotros por lo cual todos nosotros construimos ese Team Tsunami y le pregunta Clovis directamente a Aleska bueno así como dice tu amigo Melanza ¿quién quieres que se vaya en estos momentos? y menciona Aleska a mí pues me gustaría que se fueran todos los de fuego con lo cual es una sorpresa y entonces Clovis le dice entonces realmente no quieres a Cristina en la casa y menciona que simplemente pues la competencia después va a ser fuego así que ya no los quieren directamente en la casa y bueno además de esto le pregunta Clovis acerca de la pelea de sumos y menciona lo que es Aleska que a ella le gustó mucho y que básicamente se liberó en ese momento pues ganándole a Cristina totalmente y que le gustó mucho como el sensei la enseñó en esa pelea divertida con lo cual Clovis se da cuenta que sí que entonces si hay un interés en Clovis yo creo que se llevan bastante bien como dice Aleska creo que está conociendo a Clovis después de cuántos días 90 y bueno le pregunta directamente Clovis a Rome qué opinas de la pareja de Clovis y Aleska y menciona que bien porque se están llevando muy bien últimamente después de pues 90 y tantos días y bueno pues ahí está Clovis esperando una oportunidad con Aleska y como puedes ver después regresó para abrazarla quitarse todo eso encima y bueno pues Clovis quiere sí o sí conquistar el corazón de Aleska por lo cual termina abrazándola llenándole de besos en su espalda y bueno mientras tanto lo que es Aleska le está arreglando las uñas a Clovis como puedes ver pero vemos ahí Aleska que sí se deja abrazar por Clovis mientras les da esos besitos ahí en la espalda y bueno como que vamos recto a la agua otra vez va a cambiar todo esto hablan acerca de la eliminación y que otra vez la eliminación va a cambiar todo y es que es evidente que sí todo va a cambiar en esta eliminación nuevamente ya que es muy pues literalmente que todos se dan cuenta que alguien de tierra se irá este lunes bueno vamos a ver qué más sucede en Gladyshow porque todo estuvo enfocado hacia Clovis y los pensamientos de Aleska hacia los demás participantes puede ser puede ser bueno ya sabemos que no te quieres atrever porque millones de personas están viendo esta entrevista cuéntanos ahora sí las preguntas y bueno de mi parte sería todo nos veremos en un próximo video